El 18 de febrero de 1930, el astrónomo estadounidense Claude Tombaugh estaba en el observatorio Lowell, en Flagstaff, Arizona, repasando unas fotografías que había realizado durante el mes de enero. Para ello, había utilizado un microscopio de parpadeo, que es el instrumento que se usa en astronomía para medir movimientos o variaciones de luz en los objetos celestes. Ese día, observando las fotografías, descubrió el planeta Plutón, que recibió su nombre en honor al dios romano del mundo de los muertos, capaz de volverse invisible. Después del fallecimiento de Claude Tombaugh, parte de sus cenizas fueron enviadas al espacio. Ese mismo año, en Uruguay, se celebró el primer campeonato mundial de fútbol y el equipo anfitrión se quedó con el trofeo al vencer en la final a la selección de Argentina por 4-2. En Nueva York, después de tres años de construcción, se inauguró el edificio Kreisler, maravillosa edificación de estilo Art Deco, obra de William Valhallen, que hoy sigue siendo una de las estructuras que identifican la Gran Manzana. Se publicaron obras maravillosas, como Poeta en Nueva York, o El halcón maltés. José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas, y se estrenaban, entre otras, las películas Sin novedad en el frente y La edad de oro, dirigida por Buñuel con guión surrealista de Salvador Dalí. Por supuesto que en 1930, como todos los demás, fue un año no exento de intrigas en la política, invasiones militares, guerras y calamidades que asolaron aquellos lugares donde se dieron cita. Pero en esta ocasión hemos preferido correr un vuelo sobre ellas, destacando otros hechos que la humanidad aportó también al desarrollo, entretenimiento o satisfacción de los seres humanos. Por ejemplo, la canción But Not For Me, compuesta ese año por George Gershwin, con letra de Ira Gershwin para el musical Gil Cresci. Los dos hermanos colaboraron en esta producción que ha sido interpretada por grandes artistas, como por ejemplo Ginger Rogers o Ethel Merman, y que ha sido incluida en varias películas como Manhattan, de Woody Allen, Cuando Harry encontró a Sally, de Bob Reiner, o Cuatro bodas de un funeral, de Mike Newell. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.